Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estoy aquí para mostraros un mazo que ya hace unos cuantos días que no subo ningún vídeo y es porque he tenido el trabajo a tope Ya veréis ahora mismo que las reproducciones de las partidas es de hace dos días, o sea, llevo dos días sin poder jugar siquiera de todo el trabajo que tengo Pero quería traeros este mazo porque tiene ciertas características que os pueden ayudar ahora mismo a ganar partidas en las clasificatorias Este es el mazo que yo os voy a traer hoy de las partidas que he jugado, pero ya he hecho una modificación desde entonces para el torneo SWO que sería esta de aquí Voy a hablaros sobre esta porque la otra básicamente era porque no tenía todas las copias necesarias de esta carta de aquí ¿Qué se trata del mazo? Pues tienes dos formas de victoria, tienes la victoria a través de Karin y la victoria a través de ritos de tierra o mesa incluso si llega a darse el caso de que puedes ganar a través de la mesa ¿Cómo se ganaría con eso? Pues tenemos, obviamente, muchos ritos de tierra, generadores y consumidores de ello Que serían, por ejemplo, el círculo telúrico, tenemos aquí el malabarista que es devorador y al mismo tiempo productor Tenemos la magia amplificadora para romper varios y robar muchas cartas al mismo tiempo que hacemos daño Calderón la bruja porque es robo La bruja de la roca para robar más ya que va a haber momentos en los cuales al principio necesitaremos robar de esta forma También tenemos el mango del límite, una de las mejores cartas de este mazo, apropiada para prácticamente cualquier tipo de limpieza O sea que, si tenéis que guardar evoluciones, guardadlas para este señor Tenemos también a Lincoln, Lincoln es una carta un poquito más circunstancial, no le he sacado tantísimo partido Pero si te salen varias al comienzo de la partida, puedes que incluso ella determine mucho la victoria Así que es un aporte interesante para el mazo, no diría yo que sea esencial, pero si es un aporte muy bueno Aparte, al evolucionar recuperas puntos de maná y entonces ahí ya puedes estar hablando de otra cosa Porque podrías comerla con otra carta y hacer muchas cositas Recuerda las evoluciones, hay que gastarlas o para limpiar, ya que tu fuente de victoria es daño a la cara Pero a través de efectos, hechizos, etc. Así que tienes que eliminar a los bichos del rival Y por lo tanto, recuperar puntos de aquí te permitirá jugar otras cartas de este turno ¿Qué carta de las dos de elección jugáramos en este mazo? Pues aquí tenemos Esta no la vamos a ver, nos proporcionaría robo con carga mágica, etc. No la vamos a utilizar Pero esta sí, sería por coste 2, por lo tanto, si la proporcionas a ella Solo estarías pagando 2, jugando la carta y el hechizo Y hace que al final del turno del rival vaya perdiendo 1 a la vida máxima que tiene ese rival Eso viene muy bien de cara a que tenemos a Karel en el mazo Y entonces podríamos ayudarnos muchísimo para derrotar a nuestros rivales También si uno juega en el mazo de vampírico, que está empezando a despuntar ahora Que tiene natura y tiene también a cartas que le dejan vida máxima de 10 Entonces podríamos estar hablando de que esta carta directamente nos podría asegurar una victoria muy rápida contra esos mazos ¿Qué más cartas tenemos por aquí? Pues tenemos un laboratorio Porque hace falta más ritos de tierra y esto nos proporciona un bicho 2-2, así que no está mal Un espejo mágico, un espejo mágico es importantísimo tener todas las copias necesarias ¿Por qué? Por coste 2 estaríamos copiando un combatiente coste 2 Recuerda, nos aplicarían los preludios, pero sí las últimas voluntades Y también, si tenemos otro rito de tierra ya antes de jugar esto, nos proporciona un rito de la verdad El cual, si no os recordáis lo que es, es el hechizo de nuestro colega que lo jugábamos siempre por forma de atajo Esto es otra fuente de daño, otra fuente de robo de cartas, o sea, muy bueno Tenemos el emperador de la magia, el cual, ahora tengo 3 copias Por eso veréis que a lo mejor en el mazo que utilicé para las partidas del vídeo Pues no tenía las 3 copias, ahora sí que las tengo Ya tengo suficientes viales para fabricármelo Y es muy muy bueno, porque por 4 estamos metiendo un 2-2 Pero que si rompes un reto de tierra, entonces estarías metiendo un amuleto que ya cuesta 5 de por sí Y este, si jugara el bicho, el rival, algún bicho, algún combatiente Te estaría generando un gol en guardián y un gol en la arcilla Lo importante de estos dos es el gol en la arcilla, ya que tiene guardia Y estaría respondiendo a que el rival haya jugado un combatiente Así que no está para nada mal Todo esto teniendo en cuenta de que él, cuando evoluciona También tiene de que hace X puntos de año a un combatiente enemigo Donde X es igual al número de símbolos de tierra Que has roto a lo largo de la partida Y también hablar de que el amuleto este también es un símbolo de tierra Por lo tanto, puedes llegar a activarlo tú Sin necesidad de esperar a que el rival juegue combatientes Por si acaso te están jugando un mazo de estos de tienda Tenemos también, obviamente, a Karyl Karyl es una mecánica victoria del mazo Si vas segundo, probablemente ella sea una carta muy importante para ganar la partida Y si vas primero, pues no tiene tanta importancia porque pasaría el turno 8 Pero sigue siendo una carta muy muy buena Porque si ya has estado bajando la vida máxima con lo otro Esto le bajaría la vida máxima a partir del punto en el cual tenga la vida máxima Así que no sería tan difícil llegar a ponerla en un punto en el cual se pueda llegar a morir Con esto y otra cosa Así que está muy bien Karyl También recordar que ella con evolución también limpia la mesa Si tiene 3 seguidas o menos Así que puedes incluso llegar a facilitar una limpieza de mesa muy muy buena con esta señorita ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el golem Esta carta ha sido incorporada ahora mismo Es una carta muy muy buena para romper rápidamente muchos símbolos de tierra Y aparte si tienes varios símbolos de tierra pues te proporcionaría ciertos efectos Entre ellos tendrías el efecto de que te cura, te deja hechizos de coste 0 que hacen daño a la mesa Incluso hace daño a la cabeza del rival Así que está muy bien esta carta Y es un 5-6 que no es nada despreciable para un coste 6 Además si lo robas ya directamente al ser robado te genera un símbolo de tierra Así que estar pendientes a la hora de bloquearos la mesa No llenaros la mesa con 4 amuletos por si acaso os lo robáis y no tenéis ninguna forma de limpiarla Entonces estaréis sentenciándose a vosotros mismos Tenemos aquí el mago negro El cual es una carta finisher pero también es una carta para poder protegernos Ya que recordar Él cuando lo juegas de forma de fragmento Es un símbolo de tierra que te protege la vida Y hace que no puedas sufrir más de 4 puntos de daño de cada fuente Así que te podría llegar a proteger muy bien en caso de que tengas más de 16 puntos de vida Pues te ayudaría muchísimo a poder sobrevivir a muchos combatientes Si ya estás al máximo de... Si tienes 5 combatientes y con capacidad de asalto no te protegería Pero si eliminas a uno de la mesa del rival y dejas este amuleto Haría prácticamente imposible que te puedan ganar con esas fuentes de daño no ser que tuvieras asalto Así que es una carta muy muy buena Y ya después si él cuando lo juegas con el coste íntegro Pegaría X de daño igual al número de símbolos de tierra Que es lo que se aumenta a él Y él ya tiene 2 de serie Así que estarías haciendo una burrada de daño directamente a la cara Y eso es muy importante porque te puede facilitar la victoria También por culpa de este tipo de mecánicas están jugando algunos limitadores de daño Así que tenéis que pensar en que el reducir la vida máxima de los rivales también es muy importante Y como ficha para poder limpiar la mesa del rival Tenemos también otro generador de amuletos de ritos de tierra El cual por fragmento 2 hace 3 puntos de daño y deja un fragmento Así que está muy muy bien Y ahora voy a hacer una pequeña elisis y os voy a mostrar 2 partidas en las cuales Creo que se puede ver cualquiera de las 2 formas de victoria de este mazo Así que una pequeña elisis y continuamos La primera de las partidas que vamos a ver hoy es contra Nigromante Nigromante va a ser un mazo que va a dar bastante que hablar Tiene ahora mismo 2 vertientes La vertiente que os traje yo en un vídeo Y la vertiente que yo voy a llevar al torneo que es una de reanimaciones Yo creo que es mejor para torneo esa porque es más que puedas ganar tú sin depender de lo que haga el rival Vamos a ver que la mano inicial que tenemos tiene un generador de amuletos Pero esta es la mejor mano que se puede tocar en turno 1 El amuleto de coste 0 y el gato Porque él pasa a ser un 2-2 y cuando muera te genera 2 ritos de tierra Y eso es muy importante Nuestro rival está haciendo sus mecánicas de fabricar el amuleto para empezar a hacer funerales Y tener un turno de evolución muy salvaje Así que nosotros tenemos que hacer las cosas a nuestro ritmo He jugado esto básicamente porque viendo que se trata de un mazo de funerales Yo necesito velocidad Y si lo decimos me hace una estocada como sería en este caso Entonces yo tendría la capacidad de robar muchas más cartas Esto básicamente lo hice porque como no tengo cartas robables ahora mismo Esta es una muy buena forma de tener Tenemos ahí y llenamos la mesa por completo Y tenemos otro gatito felino Fijaros que tengo 4 cartas en mesa y no he jugado el amuleto de coste 0 Ya no lo necesito El amuleto de coste 0 solo jugarlo en caso de que queráis romperlo en el mismo momento que lo queráis jugar Ya que si no os estaréis bloqueando de mesa muy rápidamente Aquí veis que por ejemplo he gastado un hechizo muy potente para poder eliminarlo Cuando podía haberlo no hecho En este caso no hay ningún problema Lo he hecho más que nada para poder robar y poder seguir progresando en el mazo También lo que os dije El amuleto de coste 0 Podrías guardarlo También el tema de limpiar de la mano Pues puede medir muy bien Fijaros en la mesa que me está preparando el rival Muchos bichos Ahora mismo pero que son Sucesibles de muerte Este tiene 4 de ataque El otro tiene 4 de vida Y el otro tiene 5 de vida Y ha evolucionado a este en lugar de al abuelo Si hubiera evolucionado al abuelo hubiera sido un pelín más problemático Pero no pasa nada porque tenemos aquí el mago del límite El cual también nos genera otro rito Y con esto podemos limpiar muy bien Y tenemos un caldero de la bruja a la izquierda del todo Por lo tanto al romperlo vamos a robar también más cositas También no tengo por qué chocarlo siquiera Porque fijaros Tengo mana de sobra Y no voy a perder el turno con esas cosas Tampoco quiero robar más ahora mismo Con el otro hechizo Y con este daño ya me da más que suficiente Desfile Esto es otra forma de funeral Y ya empezamos a entrar en la franja En la cual los mazos de funerales hacen cositas Así que cuidado Ok ya veis aquí el primer lince Lo bueno que hemos visto es que se le ha roto ya uno de ellos Pero fijaros Otra mesa super llena Cosa muy buena Está 13 de vida y tenemos ahí a Karil Así que no tenemos un grave problema Tenemos al brujo negro Pero con esto Podría haber solamente jugado al mago Aquí esto era porque no estaba muy atento al mazo Directamente jugando al mago podría hacer muchas cosas Pero preferí Viendo que ya tengo al mago negro en la mano Y tengo a Karil Hacer el turno más largo con más ritos de tierra jugados Básicamente para poder acceder más fácilmente a la cabeza del rival En caso de que con Karil no fuera suficiente Ahora mismo Karil ya está preparadita Y lo único que no tengo evolución es para responder a la mesa del rival Para eso estaría ya otro tipo de mecánicas Por ejemplo tenemos el golem Tenemos el reto de tierra ese que hace también daño de 3 a la mesa Y tenemos el metalero difunto El cual no me preocupa nada en Asurto ahora mismo Porque se va a exilar el comienzo del turno Es más Si lo llegara a limpiar sería contraproducente para mí Eliminamos a la diosa del viento No pasa nada con ella Lo único que no quiero es que esté ahí Pero mi intención es ya Dedicarla el siguiente turno a la victoria Podría haber jugado a Karil Pero es que no la he querido jugar por si acaso los tics Mataban al esqueleto Y el esqueleto hubiera hecho reanimación Y eso no lo quiero Porque reanimación hubiera reanimado al que ha hecho funeral anteriormente Que es el que fabrica liches todos los turnos Y ahí eso ya por ahí no quería pasar Fijaros que mesa me ha presentado ahora Es una mesa muy muy potente Y he jugado al brujo negro Porque tengo otro más en la mano Y así quieras que no me va protegiendo De la mesa que me para presentar Tiene una mesa muy muy poderosa Muy poderosa ¿Cómo podemos limitar su fuerza? Fijaros en una cosita ¿Qué tiene nuestro rival? Tiene 5 combatientes Y podemos eliminar a uno Así que tiramos a Karil A ver si Karil Los tiros hacen de que Pueda eliminar algo más preciado Que la diosa del viento Ahora mismo la diosa del viento No me importaría Pero sí el liches Porque la diosa del viento Ya no puede alcanzar esa cota de daño Estoy a 18 puntos de vida En 17 puntos de vida Así que no podría llegar a matarme A no ser que tuviera algo con asalto Cosa de la cual careje ¿Veis? Este tío resucita Me fabrica otro bicho que tiene asalto Pero sabía que no podía alcanzarme El letal en ese turno Así que no pasa nada Hemos hecho Karil en ese momento Y mago negro del caos Y ya está Mago negro del tabú Pega una burrada He roto sus fintes amuletos constantemente Con Karil Rasque ese puntos de daño Es extra Y ya estaría ¿Veis? El mazo Es bastante estable en ese sentido Y puedes jugar con el Estar muy cerca de la muerte Las partidas que he visto de perdida Era porque estaba testeando Otras formas de sustituir la carta dorada Mientras no la tenía Aquí vamos a ver Contra la clerical La clerical está bastante Infravalorada actualmente Y yo creo que no está tan mal Pero vamos a ver Que nos separa este rival Quito las cartas de mayor coste Porque ahora mismo no las necesito Tengo una mano bastante precaria Por lo tanto me he guardado A la bruja de la roca Pero veis que la mano inicial Es bastante malilla Y contra la clerical El cual ahora mismo Se puede jugar con el Ana Básicamente porque es la mejor opción Pues lo único que puedo hacer Es este tipo de cosas Jugar al brujo este Básicamente para tener un rito de tierra Y tener capacidad de robo El siguiente turno Me juega a los bracitos No pasa nada La vamos a eliminar ahora Con el hechizo Y así generamos dos amuletos En la mesa Cosa muy interesante Para lo que es Nuestras necesidades Para poder robar Recuerda El hechizo de coste 1 Que vemos ahí a la izquierda Necesita dos amuletos Para hacer su mega mecánica De robo Y hacer mucho más daño Que uno de daño Que sería normal Jugar a la chef La chef no me preocupa Nada en absoluto Ahora mismo Así que vamos a hacer Nuestras cosillas Primero Tenemos aquí para robar Y fijaros el problema Que me surge Me he robado el golem Me he generado otro amuleto Ya no puedo jugarme A la segunda bruja Que tenía pensado Ahí me jorobo Por eso pensar Siempre que En bloqueo de mesa Es importante Estar pendiente de ello Y no juegue el hechizo Para matar a la chef Y así habilitar más huecos Porque veía Estamos jugando contra el genial Va segundo ¿Qué va a hacer? Pues va a jugar una helana Así que no voy a gastarlo También he perdido A ese brujo De la izquierda de todo Que es la mejor fuente De limpieza Que tengo en el mazo Pero no pasa nada ¿Por qué? Tenemos aquí Podemos hacer un poquito De daño a el ana Y con el hechizo de robo Hacer el daño necesario Para poder acabar con ella Recuerda Si un bicho Se vuelve muy muy Exageradamente grande En la mano De nuestro rival Puede llegar a ser Un problema Ahí está Fijaros que Solo es el primero De robo Es el que genera la moleta Así que no es ningún problema Eliminar Cuanto antes A las amenazas Y tenemos dos Karyl Cargándose Así que es muy bueno Cómo está progresando esto Vamos a ver si Estamos contra el Karyl Y ya tiene una helana En turno 4 Y sabemos que tiene una conejita Con lo tanto Va a tener Curaciones constantes Aquí Se me ha quemado ella No pasa nada Vamos a romper Todos los hombros Que tengamos Para poder hacer Toda la fuente Esta de daño Y para no quemarme De cartas en la mano Vamos a matarle A la chef Juego el ciclo este Porque no quiero Quedarme una carta El siguiente turno Y fijaros Que tengo muchos Amuletos ya ahí Preparados Para poder hacer Una respuesta Tiene a Kurt Ha jugado A nuestros bracitos Antes Y tiene a la coneja O sea Sé que todavía Mesa está muerta Tengo que empezar En otras mecánicas A partir de ahora Un Kurt Es bastante problemático Porque Crece al mismo tiempo Que va haciendo Una limpieza Muy salvaje De la mesa Entonces Es una amenaza En la cual Hay que quitarse Cuanto uno pueda Pero no pasa nada Porque tenemos aquí Esencia de tierra Tenemos Al golem Y con esto Vamos a intentar Hacer un poquito De respuesta A ese Kurt Tenemos el ataque mágico Con el ataque mágico Tenemos la capacidad De si involucionamos Al golem Matarlo Y nos quedaría El 5-6 El 5-6 Es bastante importante Tened en cuenta Que estamos contra un mazo Que tiene muchas curaciones Por lo tanto Puede que no se esté preocupando Por ello Y lo que quiere es hacer Una super mesa Pero bueno Tienen el juicio El juicio justo A mi me parece bastante injusto En la carta La verdad Pero Esto si que me pareció Un poquito más raro Lo que hizo Metió dos curas A la tortuga La tortuga No es una amenaza Para mi ahora mismo Mis daños van a ir En toda la cara Así que Que me ponga un bicho Con 6 de culo Ahí en la mesa Pues no me preocupa En absoluto Jugamos a la primera De las Karil Porque Ya le bajamos aquí En la vida Y hacemos mucho daño A su tortuga Ya está a 10 puntos de vida Por lo tanto Si no se cura Cosa que va a hacer Estaría muerto Pero ya estamos diciéndole Cúrate O mátame Y aparte Tenemos a Karil Bueno Tiene un cur Tiene un punto de evolución Así que El que está en problemas Soy yo Ahora mismo Pero fijaros De que va a quedar La mesa perfecta Para la carta dorada Que os dije antes Porque él No lo dije Que si lo juegas por aumento También Te da Vuelve un punto de evolución Y eso es muy Muy importante Para esta mesa Para esta partida En general Claro que está a 14 de vida Kurt está a 8 Y la tortuga Está a 4 Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque tenemos Esto de aquí Hace un poquito de daño Seguimos manteniendo Ahí el aumento Y ¡Pum! ¿Cuántos amuletos Nos han roto? Justo Lo que necesitamos Por eso El wallen También es importante Jugarlo En algunos momentos Para poder romper Ciertas cantidades De amuletos Para poder habilitar A esta carta dorada Limpiamos las dos Mayores amenazas Y sí He jugado al mago negro Para protegerme Ya que Ya teniendo ahí A esa Y sabiendo que Tiene la conejia En la mano Sé que me puede hacer Un burst de daño Muy salvaje Juego a un combatiente Se me rompe El rito de tierra Este No pasa nada Y ya Esta mesa Empieza a doler Sobre todo Por Yukari Aquí yo ya vi Que la partida Estaba prácticamente Perdida para mí Como que tuviera Algún tipo de cura extra Ya no tenía opción De ser victoria A esta partida Lo bueno Que Mi rival Ya veréis Lo que En el turno siguiente En lugar de preocuparse De Los problemas Que tiene en la mesa Prefirió ir a la cara No lo veo mal Porque Está Está bien pensado Pero Yo considero Que podría haberlo Hecho de otra forma Aquí Jugamos al golem Vais a ver Que yo ya estoy desesperado Por lo tanto Va a haber algunas cartas Que las juegue por jugarlas Me han quedado Tres bichos en la mesa Con guardián Por lo tanto Es muy bueno Pero como tiene A esa tía Que le impide Sufrir daños De hechizos Pues es una gran pérdida Yo pensaba Que yo ya había perdido Por eso he jugado eso Para tener otro rito de tierra Y poder habilitar En el siguiente turno El rito de la verdad Con otras cosas La sorpresa vino Cuando mi rival Decidió no ganar Fijaros Está limpiando Tiene muchísimo daño ahí Tiene a la conejita Y diréis Vale Ya estás perdido Se puede curar una burrada Sí Pero No se curó más Con dos puntos de vida No se curó más Y aquí es cuando yo digo Pues nada Necesito Que me toque la lotería ¿Cómo me puede tocar la lotería? Pues con Karin Haciendo todo el daño necesario A la conejita Si la conejita recibe dos ticks De daño He ganado la partida ¿Y qué es lo que pasa? Muchas gracias Karin Y aquí veis una partida En la cual yo Aún jugando mal Veis que este mazo Tiene sus formas de victoria Y de sorpresa Y por eso os recomiendo Que al menos En la descripción Tenéis el código del mazo Para poder montarlo Es un mazo Que aunque es bastante carillo De montar Porque no es barato Yo considero Que os puede causar Muchos beneficios Habéis visto que En el mazo de Rúnico Este Tiene las tres copias De la durada Porque vi la importancia Que tiene esta carta Y sobre todo El tema de que Pueda ganar un punto de evolución A posteriori Pues es muy bueno Porque sigue siendo Una carta de respuesta Tú te vas a tener Amuletos en la mesa Prácticamente siempre A no ser que juegues Contra una emisionada Y te lo exigiré todo Pero bueno Esos son casos Muy especiales Y nada Espero que os haya gustado El video Espero que os dé Algunas victorias En mazo Y yo ya me voy a ir preparando Porque esta tarde Tenemos el primer día De SVO E iré con este mazo Entre otros dos Así que Espero tener suerte Y todo eso Lo tendréis Una especie de hilo En Twitter Donde iré mostrando Cuáles son mis derrotas Y a ver si ganó alguna Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video O directo Hasta luego Hasta otra Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video